Bien, ahora en la feria estamos ahora con los hombres que nos cuidan, los que nos miman y los que nos hacen llegar a edades casi imposibles. Estamos con el decano de la facultad, don Luis Capital. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cada día más preocupado por nosotros y nosotros, haciendo caso de los médicos, vivimos mejor, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo el mensaje fundamental que hay que dar son los avances, desde mi especialidad, que estamos dando en el tratamiento del cáncer de colon. Se está llevando a cabo un gran proyecto de detección precoz de cáncer de colon y ese gran proyecto está permitiendo diagnosticar muy precozmente el cáncer de colon, con lo cual lo diagnosticamos en momentos, en etapas, diagnósticas que son fácilmente tratables por métodos endoscópicos y, por tanto, estoy convencido en un futuro muy próximo a aumentar mucho la supervivencia de cáncer de colon, que ya era alta, pero que con esto va a aumentar sustancialmente. Don Luis, los que tenemos que ir a la colonoscopia, esto ha cambiado mucho, ¿verdad? Esto ha cambiado sustancialmente. En la mayoría de los casos se están haciendo, la inmensa mayoría de las colonoscopias, se están haciendo con una sedación y, en los casos de los pacientes que tienen especial dificultad para soportar la sedación, se hacen incluso con anestesia general. Con lo cual, la experiencia de la colonoscopia es absolutamente benefactora, no aporta ninguna molestia y, por supuesto, está aportando unos beneficios extraordinarios en la detección de las etapas precoces del cáncer de colon. Y también, si estáis entrando con los divertículos, también estáis entrando ya directamente, ¿no? Efectivamente. La enfermedad diverticular es una enfermedad de nuestra sociedad, es una enfermedad de la opulencia. Siempre se ha dicho que era la venganza del molinero, ¿no? Por aquello de que, precisamente, las sociedades que consumen más trigo o integral tienen menos enfermedad diverticular y, sin embargo, nuestras sociedades occidentalizadas tienen mayor frecuencia de esta enfermedad diverticular. Pero estamos consiguiendo, primero, avances muy importantes en lo que es la prevención, avances muy importantes en lo que es el mantenimiento de la enfermedad y, por supuesto, estamos consiguiendo avances muy importantes en el manejo y tratamiento de los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, que afortunadamente son los menos, pero que también hemos conseguido avances muy importantes. Hoy día es una enfermedad muy controlable. Don Luis, ¿el cáncer de colon es una enfermedad silenciosa? Sí, por eso tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario y una gran apuesta por conseguir diagnosticarlos en las fases que son todavía tratables desde el punto de vista endoscópico. Hay que hacer campañas de screening, de detección precoz. Esta fase en la que hemos llegado en Andalucía del diagnóstico mediante el test de sangre oculta en ese nos parece que es lo que había que haber hecho hace muchos años. Va a ser el gran boom, la gran revolución, porque va a permitir diagnosticar en etapas muy precoces el cáncer colorectal y, por tanto, tratarlo en fases que no van a requerir ni siquiera una cirugía. Bueno, pues ánimo, compañero, que Don Luis, el capitán, como experto que es, nos dice que uno va a ir sedado con anestesia general y que, sobre todo, lo hagan porque es una pena que una cosa que se coja a tiempo es fácil y después ya de tiempo ya es casi inerte, ¿no? Efectivamente. El mensaje es optimismo. El cáncer de colon es de las enfermedades que hoy día se pueden diagnosticar precozmente y tratar muy precozmente y, por tanto, estamos consiguiendo supervivencia del 80, del 90%, pero es muy importante la colaboración del paciente. El paciente no debe tener miedo a los diagnósticos porque hoy en las etapas precoces se trata con muy poquitas molestias, con muy poquitas molestias. Pues, querido Don Luis, capitán, decano del Colegio de la Facultad de Medicinas de Sevilla, pues, gracias por hacernos esta propuesta de que hagamos todo lo posible por estar en buenas manos, como es la Seguridad Social, que en este caso hay que quitarse el sombrero porque la labor que hace es ingente y yo creo que nunca estarán reconocidos los médicos, todos sus compañeros, con tantos esfuerzos, tantas noches y tantas vigilias a cuidados de enfermos desde el silencio. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar estas cosas y de animar a la gente que se haga el chequeo y el diagnóstico precoz. Muchas gracias, decano. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.